¿Qué es el gobierno de la corrupción? Bueno, y caló. Inmediatamente le entró el PLD, le aperturó una cantidad importante de expedientes y prácticamente le dañó la imagen del PLD. Esa franquicia se mancilló su imagen. Pero ¿qué pasa? Que este caso del Intran, unido a 46 otros escándalos de corrupción de este gobierno, que el Ministerio Público no ha llegado a la justicia, pero que han sido develados en los medios de comunicación, está creando la percepción también de que este gobierno es corrupto, tan corrupto como el pasado. ¿Y qué pasa? Que a eso se le suma, digamos, la situación de incertidumbre y de cierto malestar que ha creado la puesta en agenda de la reforma constitucional y mucho más la reforma fiscal. ¿Qué pasa? Cuando tú reúnes todo eso, cuando tú reúnes todos esos elementos, bueno, pues la situación del gobierno está un poquito como delicada. ¿Qué pasa? Que quiere ahora, como para recuperar un tanto de su imagen de lucha contra la corrupción y de que la gente se olvide un poquito de esos 46 casos y del caso del Intran, van a traer por la moña uno de los expedientes que está pendiente. ¿Cuál es ese? El pulpo eléctrico. Que se vincula a Rubén Vichara, a los hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla, a de nuevo el terrible Alexis Medina. Y eso implica supuestamente un expediente que tiene la frijolera de 35 mil millones de pesos. Supuestamente, ese expediente en cualquier momento va a ser puesto en agenda. Esa no es fácil. Es un expediente difícil. Que yo no sé, ¿verdad? Se duró los cuatro años, pero es un expediente prácticamente innegociable. Porque es verdad que los parientes de Danilo hicieron zafas. Y esos cuñados hicieron, acabaron. Para serte sincero, por toda la araraca que llevó a cabo el PRM antes de ser gobierno, con Punta Catalina, y luego a la entrada, incluso, luego fueron como diluyendo, como cuando se fueron dando cuenta de la importancia que tenía Punta Catalina para el sistema y la necesidad de no armar ruido con eso. Entonces, ellos como que fueron disminuyendo los ataques con respecto al sistema eléctrico. No, creo que una cosa pensaba Almonte, otra pensaba el poder económico. Parece que ya negociaron, que ya los otros expedientes están negociados. Ya esa gente no va a presa ninguna. Danilo hizo su aporte con el apoyo a no Alianza. No ve que han ido saliendo de la gente de poquito a poco. Solo que hay cuentas pendientes. Todos están sueltos. Sí. Solo que hay cuentas pendientes. Pero. Y es una cuenta de 35 mil millones. Pero yo te voy a decir una cosa. Este gobierno, tú puedes criticarlo por deficiencias en cualquier área. Ahora, en la parte de comunicación política, tiene 100, ¿eh? Tiene 100. Aunque le ha salido todo bien, pero tienen vicios erráticos. El gobierno no distribuye. Entonces, tiene una mentalidad nada más en el liderazgo de la opinión. Y ya verán. Pero bueno, el caso es que supuestamente en los próximos días, la próxima semana, en cualquier momento, entramos o se pone en agenda, entra la palestra, el pulpo eléctrico. Sí, es que se llega. Entonces, el pulpo eléctrico es porque está Alex Medina ahí. No, pero Alex es más pequeño que los cuñados, en ese caso. Porque los grandes dueños de ese negocio, de que el gobierno... Sí, pero cuando se habla de pulpo, es porque tienen tentáculos en todas las partes. Sí, pero los cuñados son... Segúrate que el pulpo tienen como 12 brazos. Sí. Y están en todas las partes. Es verdad que Alex es capaz de todo. Y, señores, un día me encontré yo con él en San Juan. ¿Y qué sabía yo que Alex llegaba tan lejos? ¿Qué pasó en San Juan? No, que yo me encontré con él en una estación que por si... ¿Pero es lo de San Juan? ¿Quién? ¿Alecí Medina? ¿Es lo de San Juan? Sí, pero esa gente no hizo vida allá. Esa gente va en la riqueza. Esa gente aquí que se desarrollaron en la capital. O sea, vinieron temprano a vivir para acá. Danilo es el papá de ellos. Porque Danilo vino a trabajar. Entonces Danilo comenzó a darle apoyo a Yumaira. Ellos vinieron a Santo Domingo, pero fue Danilo que lo apoyó. Ok. Entonces esa gente desarrolló su vida. De que Alex Medina, de que lo que era barbero... Ahora, dígame usted, ¿qué usted piensa? Ahora, ¿este pulpo eléctrico es porque el gobierno quiere seguir profundizando las investigaciones en temas de corrupción o simple y sencillamente porque quiere un bulto mediático? Todo puede suceder, pero ya Danilo hizo su aporte, que fue la reelección de Luis. ¿Cuántos meses tiene el gobierno? Bueno, tiene como cinco. No, la reelección... Ah, bueno, en agosto, septiembre, octubre... ¿Y usted no ve que el gobierno parece viejo y está apareciendo toda la realidad que usted dice que no encuentra cómo este gobierno ganó? Porque fue una compra masiva. Usted ve la oposición, que Leonel dijo ese chin. A todos esos líderes de la oposición lo estaban vigilando con esas cámaras. Bueno, mire, cambiando de tema. Vamos a ver esta declaración que es de esta señora. Una señora que vive con su esposo de 70 años, pagaba a través del Bonaluz, pagaba 700 pesos, mensuales de luz. De repente no le llegó un día la tarifa, dice que no pudo pagar por Bonaluz y la tarifa le llegó por más de 33 mil pesos. Y tiene cuatro meses sin energía eléctrica. Vamos a ver la declaración de la señora. A Dios que yo la estaba pagando la tarjeta, la luz con la tarjeta, y me llegaba de 700 pesos, y yo con eso la pagaba, y si faltaba cuarto lo ponían. Pero yo no puedo pagar esos cuartos, porque ¿y de adónde? Bien, ¿de cuánto le llegó el recibo? ¿Cuánto dice...? De 34 mil pesos. ¿34 mil pesos? Sí. Dice que usted debe. Ajá. Dice que yo debo esos cuartos, que yo tenía más de 10 años pagando, que no pagaba esa luz. Y lo que tengo son cuatro meses que yo no la pagaba porque yo no quería coger la tarjeta. ¿Usted pagaba la luz con la tarjeta del Bonaluz? Cuatro años con el Bonaluz. Entonces, hace cuatro meses yo no quería recibir la tarjeta del Bonaluz. Sí, porque dije que había que llevar esos cuartos. ¿Y de dónde están esos cuartos? ¿Y usted tiene servicio de electricidad ahora mismo de la luz? ¿Usted tiene servicio? No. ¿Por qué? Ah, porque la cortan. ¿Se la cortaron también? Sí. ¿Qué tiempo hace que le cortaron la luz? Ah, Dios, por eso, eso hace como un mes, ya yo tengo como cinco semanas. ¿Cuánto usted pagaba antes de llegar a ese recibo de 34 mil pesos, usted dice? De 700 pesos. 700 pesos. ¿Y la pagaba con el Bonaluz? Sí. Y si faltaba algo, no lo ponía. Y el viejo, hasta enfermo, está que no puede trabajar. ¿Y qué trabaja usted? Ah, es que nada. ¿Nada? No. Pero usted... Los enfermos no trabajan. Usted debe tener entonces muchos los traumáticos. ¿Usted puede mostrarnos los traumáticos que tiene aquí en su casa? Eso vea. Eso es lo que aquí hay. Usted tiene... Saludos. Usted tiene cerradito. Ajá. Tiene esa nevera, ¿verdad? Hasta abierta la tiene. Y dos bombillos. Y dos bombillos. Vemos que tiene una televisión, pero... Pequeña. Sí, eso. Los bombillos. Entonces, ¿dónde están los bombillos? No es. Es uno. Esa es una noticia. Y ese otro que está allá arriba. Y uno fuera allá. No, estaban pagando acá, pero después que miran alto así, fuimos allá. Dijeron que vinieron a ver el cabrillo y vayan, pues no vinieron. ¿No han venido a revisar la luz? No, ellos no han venido. Dicen que bajaron aquí abajo para cambiar el cabrillo. Y no quisieron. Dice la doña que a ustedes le cortaron ese bici, entonces. Sí, claro. Un desgraciado. No hay otra palabra. Habrá que ser un maldito desgraciado para tú. Vamos a pedir un consuelo. Para todos esos señores que viven prácticamente de la calidad del gobierno. Dice tú quitarle la luz y luego meterle una factura de 33 mil pesos. Pero, pero, pero... Eso fue una equivocación en la computadora. Por poquito se me va a dar una mala palabra. Pero, pero, pero... No fuimos, no fuimos. Mañana estaremos al mediodía. Ana María. Ana María. Gracias por ver el video.